Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de los medios de comunicación. Por supuesto, agradecer la presencia de Isabel, nuestra consejera de Familias, y como de la delegada territorial de Valladolid. Acabamos, estamos, celebrando una reunión más de coordinación del conjunto de delegados territoriales de nuestra comunidad. Algo que venimos haciendo desde el inicio de la legislatura, entre otras cosas, para ver las cuestiones que son de actualidad, o aquellas otras cuestiones, bueno, que puedan surgir dificultades o diferencias, y en torno a esa mesa, y de manera colaborativa, irlas coordinando. Hemos ido, iniciamos este periplo en León, en concreto en Pozferrada, y hoy estamos, como les digo, aquí en Valladolid. Y hemos estado hablando de un ámbito que puso de manifiesto el presidente la semana pasada, y que es fundamental, como es el establecimiento del bono nacimiento. Les hemos estado explicando a los delegados territoriales lo que supone este bono nacimiento, que supone, desde el punto de vista presupuestario, una inversión en torno a 20 millones de euros, y que tiene un doble objetivo. En primer lugar, ayudar a nuestras familias en el momento del nacimiento, un momento esencial, crucial para todas ellas, y además ayudarlas, ayudando a su vez también a nuestro comercio de proximidad. Por tanto, se cumple uno de los dos objetivos más importantes que podemos tener como gobierno, que es ayudar a las familias, y es ayudar a lo mejor de lo nuestro, que es nuestro comercio, nuestro comercio tradicional, y que tan importante es en cualquier capital de provincia, y en cualquier municipio de la comunidad, en los 2.248 municipios. Ahora, la consejera les va a dar algún detalle más de cómo va a funcionar este bono nacimiento, que se va a gestionar a través de una tarjeta, la tarjeta familia, y en la cual es crucial, precisamente, la colaboración de los delegados territoriales, a la hora, precisamente, de ponerlo en marcha, de darlo a conocer a la sociedad, de darlo a conocer en aquellos ámbitos, en aquellos sectores donde se pueden comprar los distintos productos que afectan a la vida de los primeros meses de un niño, un bono que va a suponer el que puedan tener entre 500 y 2.500 euros, en función tanto del número de hijos como de la renta familiar. Y yo me parece que lo único que puedo decir aquí, si me lo permiten, es agradecer esta iniciativa a la Consejería de Familia, porque es una iniciativa fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, y en especial muchas gracias a Jesús Julio, al consejero, por permitirme participar en esa reunión de coordinación que ellos tienen, periódicamente, cada mes, cada mes y medio, con los delegados. Sobre todo para solventar las dudas que pudieran surgir con la puesta en marcha de la tarjeta familia y el bono nacimiento. Son dos medidas diferentes. El bono nacimiento es la ayuda que se les va a dar a las familias, como decía el consejero, entre 500 y 2.500 euros, en función del número de renta y del número de hijos. Hoy sale la convocatoria de esas ayudas. En la convocatoria pone dónde se puede utilizar, dónde se puede solicitar y las características específicas se podrá solicitar a partir de mañana. Y la segunda herramienta es la tarjeta familia. La tarjeta familia es ese instrumento para invertir en los comercios de Castilla y León. Hoy les hemos estado aclarando a los delegados las dudas que pudieran tener al respecto, porque lo que se trata es de darle la mayor difusión posible a esta ayuda, que llegue al máximo número de personas, al máximo número de familias en Castilla y León. Con este objeto se va a instalar cartelería en todos los centros públicos de la Junta de Castilla y León, centros de salud, centros médicos, las oficinas de la delegación, etcétera, de manera que las personas que vayan por allí puedan escanear el código QR o ver la dirección web donde la pueden solicitar. Y además se quiere dar la importancia que tiene el comercio, propiamente dicho. Se va a crear una lista de comercios asociados, comercios adheridos a la tarjeta familia. La tarjeta se puede utilizar en cualquier establecimiento para adquirir los productos que vienen especificados en la convocatoria. En el fondo son productos para el bebé, desde pañales, potitos, productos de farmacia, hasta cochecitos, por ejemplo, o ropa, cualquier producto que puedan necesitar los bebés. Y lo que queremos es que el comercio se implique. Entonces, a través de un documento de adhesión, de una pegatina que tendrán los comercios para identificarse, queremos facilitar a las familias el saber en este establecimiento, puedo comprar, independientemente de que pueda comprar en todos los demás, pero el ponérselo más fácil y el también facilitar a los comercios esa difusión de que aquí se puede comprar, estamos adheridos y sabemos lo que se puede y lo que no se puede. Ese es el principal objetivo de la reunión, ya que los delegados territoriales son los que tienen que ser los transmisores de esta medida en el propio territorio. El objetivo es que llegue a todas las familias de Castilla y León, que no haya una familia que diga no la solicito porque no me he enterado o que no haya un comercio que no se entere de que allí se puede utilizar esta tarjeta familia. Gracias.